hola cómo están bienvenidos sean a un vídeo más de el canal el día de hoy tenemos esta información importante información para compartir con todos ustedes justamente como podemos ver en las imágenes impactante lo que se acaba de captar en el cielo de la zona de phoenix arizona cuando precisamente aparece este arco iris de fuego cuando el cielo en los eeuu se encontraba completamente despejado y tenía una tonalidad de color azul claro es así entonces que los ciudadanos quedan impactados con estas imágenes y muestran cómo aparece este arco iris de fuego en el momento exacto en el cual el cielo se encontraba sin ninguna nube y esto fue lo que se pudo registrar según mencionan los pobladores de la zona de phoenix arizona es así que también ya los expertos se han pronunciado sobre este fenómeno particular y mencionan que esto se llama un arco iris de fuego y efectivamente aparece cuando el cielo está completamente despejado y se nota con mayor claridad como los rayos ultravioleta dan forma a este arco iris de fuego que aparece en la zona de phoenix asimismo también algunos pobladores algunos ciudadanos mencionan que la aparición de este arco iris de fuego se debe a un hecho de divinidad y mencionan que efectivamente eso es lo que ha sucedido en el cielo de los eeuu mientras que otra parte de la población menciona que efectivamente como dicen los expertos esto se llama un arco iris de fuego y se da por los rayos ultravioleta que justamente penetran la atmósfera terrestre y se puede notar con mayor claridad en un cielo completamente despejado tal como vemos en las imágenes muy bien entonces esto es lo que aparece justamente ahora en el cielo de phoenix arizona en eeuu bueno estaremos informando más en los próximos vídeos cuídense bastante nos vemos